¿Cuánto tiempo ya estás haciendo música? Me fui para Bogotá, monté un estudio en música urbana también allá. Realmente me funcionó muy bien y tuve que cancelarlo para poder entrar con la gente de Estados Unidos. Y bueno, gracias a mi Dios, logré ir a México, logré hacer cinco videos, tres de esos en Cancún y dos en Sonora, allá mismo en México. Y pues gracias a Dios aquí estoy y vamos con muy buena música y lo que viene son muchos videos también muy duros. Oye, Juan, cuando escuchamos la música de Juan Roldán, identificamos un artista rumbero, coqueto, versátil, alegre, enamorado. ¿Cómo lo identificamos? Yo tengo muchas, o sea, tengo muchas facetas en lo que yo hago realmente. Me gusta mucho el romance, me gusta mucho la melodía. Pero como tal, realmente soy sincero, no es que sea muy bueno para la melodía. Entonces me enfoco más en lo que realmente sé hacer, que es como un poco de picardía, un poco de, digamoslo así, caliente, un poquito caliente y más que todo rebelde, un poquito rebelde. No mucho, pues. Todo es bueno, ese resultado es bueno. Juan, hablemos de la propuesta que vamos a observar enseguida en pantalla, que es lo más reciente de vos. ¿Cuál es el mensaje de esta propuesta, de este sencillo? Bueno, película. Película es una canción que hice inspirada, pues, en parte de mi vida, porque había gente que en ese tiempo me decían que eso no era para cualquier persona, que tenías que tener mucho dinero, que tenías que ser de familia, dinero. Y, pues, realmente yo vengo de un barrio muy pobre en Medellín, que gracias a Dios, pues, he escalado un poco, pero sí vengo de uno de los barrios más bajos de Medellín. Y, pues, fui escalando, escalando, hasta que, pues, ya hago videos de esta calidad, que realmente para hacer un viaje a Cancú, para firmar con una compañía americana, pues, siempre es un logro grande. Entonces, esta canción se llama Película. ¿Por qué? Porque ya me estoy viviendo la película, aunque me falta mucho, obviamente, para llegar donde quiero estar. Pero ya me estoy viviendo la película, entonces, que las personas que hablan tanto, de las personas que no pueden, porque todos podemos desde que nos lo propongamos, ¿verdad? Entonces, esas personas que no se metan en la película de los demás y que dejen vivir la película, que ya me vivo mi película. Qué bueno, además que ese video tiene una producción genial, se nota la calidad. Y antes de darle paso a nuestra compañera Nicole y saludarle, darle la bienvenida nuevamente, ¿dónde grabaste el video? ¿Quién te ayudó con la producción? Porque está muy bonito, de verdad que sí, esos efectos me gustan. Ese video se grabó en Sonora, en un pueblo llamado Puerto Peñasco, a la frontera de Arizona, de Estados Unidos. Y, pues, los que hicieron todo el trabajo videográfico son, pues, los de allá de Estados Unidos, que fueron con los que yo firmé, firmé, pues, el contrato. Juan, ya volvemos con vos, ¿qué tenés de redes sociales para seguir hablando más adelante? ¿Cuáles tenés activas para que las des? Claro que sí, pueden buscarme en YouTube, en Bebo, JuanRoldanBebo, en Instagram como JuanRoldanCEO, ahí los estaré esperando. Y, pues, en Facebook como JuanRoldan. Ok, Juan, hagamos algo. ¿Qué tal si saludamos a nuestra compañera con el corito de la canción Película y ya regresamos a hablar, ¿le parece? Ok, dale. Un canto. Dice así. Mi vida es una película. Yau, mira la tuya es ridícula. Guau, mi vida es una película. Yo soy extraterrestre y tú eres terrícola. Ahí tenemos a JuanRoldan conectado con nosotros a esta hora de la tarde y con música. Le doy la bienvenida a nuestra compañera Nicole, que ya está lista para contar qué es lo que pasa en el mundo. Y en un día como hoy, Nico, ¿cómo estás? Me gusta saludarte a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias, Felipe. Súper contenta de estar acá una vez más en Guía del Magazine, dándole la bienvenida a todos los televidentes, porque yo sé que ellos están juiciosos cumpliendo la cita con nosotros. Lomi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al Canal 2. Gracias. Aquí en Modo COVID, pero please. Ey, Lomi, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. Esto, ¿cómo estás? Bienvenido al Canal 2 aquí, ¿cómo va todo? Bro, bro, como te digo, contento aquí escuchando musiquita clásica. Así que con ustedes. Y nada, feliz de... Estás enrumbado con nosotros hoy miércoles de Clásicos, pues. Sí, yo soy salsera. Aquí en Santa Marta se escucha por la salsa también. Qué bacano. Estás en este momento en Santa Marta, ¿cierto? Claro. ¿Cómo estás? Por medio de la pandemia, de la cuarentena, ¿cómo se está viviendo todo? ¿Ya se está volviendo la normalidad? Un poquito, pero bueno, yo creo que hasta que no nos devuelvan el mar no vamos a estar tranquilos del todo. Eso es verdad. Pero vos venís con música, hablemos de música. ¿Qué tienes para contarnos a esta hora de la tarde? Trayendo una musiquita nueva, un sencillo que se llama Qué Bueno Verte. Grabado en la ciudad de Bogotá, en los estudios de la Big Bang con Manzán, escrito al lado de Marquinhos. Un termito un poco chill. Recordando ese estilo de Lomi, relajado. Playa, arenita. Oye, Lomi, ¿hace cuánto estás haciendo música? Porque hemos escuchado canciones bien interesantes y bonitas como la que vamos a ver a continuación de fondo mientras hablamos. ¿Cuánto tenés de experiencia musical en este camino que es largo y creo que nunca acaba para ustedes? Bro, ya, gracias a Dios, vamos a cumplir 10 años dándole a la música. Bueno, en estos años hemos tenido muchas canciones. Yo creo que muchas personas me reconocen por diferentes canciones, como Me gustas tú, Y que sí, La traba, No sé, El Cali. De hecho, de fondo estamos observando Lomi, el video, partes del video. Es muy caribeño, es muy colorido, tiene muy buena producción, me gustó mucho, ¿sabes? Qué bueno verte. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Bueno, creo que la conectividad está como un poco atrofía el día de hoy, pero bueno, seguimos en línea. Estamos hablando del video, lo grabaste en Bogotá, me dijiste. Este video, es un lyric, bro. El lyric, ajá. Es un animal, afuera de un motel, yo creo que de la casa no alcanzamos a entrar al motel. De esta canción que te hablo, de qué bueno verte. No, no, no. Me interesa en el Tutti Frutti. Ajá. ¿Qué crees que hace única tu música y que es tan bien escuchada a nivel internacional también? Yo soy Samario y creo que en mis letras y la forma de decir las palabras se sienten, se sienten. Por lo menos yo tengo una canción que se llama, que se llama Cule Poco, di que sí. Tú me tienes enviciado, como Angelina, yo por ti me he vuelto fan del Baja Cardí, borracho y loco. Es que tú me gustas, Cule Poco. Entonces logramos sacar una frase que era, digamos, de la región Caribe, de la región costeña, que es Cule Poco. Y ya logramos que el país y muchos países entendieran lo que significa esta frase. Entonces yo creo que de ser Samario se refleja mucho en mis canciones y bueno, la gente lo recibe muy bien. Ah, bueno Lomi, invita a la gente desde Santa Marta, aquí en el Valle del Cauca, que escuchen su música y que estén pendientes de estas propuestas que de verdad vale la pena escuchar, apoyar porque es talento colombiano, además que sigue haciendo camino en la industria. Lomi, invita a la gente desde allá. Mi gente, los invito a que escuchen esta propuesta. Lomi, los que no lo han escuchado, únanse. Algo fresco, para que la metas en el iPhone. Qué bueno verte. Alomi, muchas gracias por habernos acompañado a esta hora de la tarde. Chévere que esté dando su reporte musical. Él es un artista que sigue creciendo, es Samario, estuvo acompañándonos a esta hora de la tarde. Vamos con Nico, que tiene otra curiosidad. Es otra de las que pasa en el mundo y pues a ustedes, televidentes, ahí pendientes. Nico, curiosidad número dos a esta hora. Es la dos, ¿cierto? Sí, así es, Felipe. En este momento iniciamos con la segunda curiosidad en algo que nos está afectando absolutamente a todos. Pues según dice un médico muy reconocido italiano que el coronavirus ya no existe, que debemos volver a la normalidad. Pues Alberto Sangrillo, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael, aseguró que el coronavirus cada vez es menos letal. El brote desde el punto de vista clínico ya no existe, pues las pruebas realizadas en los últimos 10 días tienen una carga viral mínima en comparación con los hisopos realizados hace un mes. Afirmó que en el programa Media Hora Más de la Academia Italiana Rai. A pesar de que se siguen registrando cientos de casos diariamente, el médico manifestó en la televisora que...